Amigos, un abrazo. La verdad, mucho se ha comentado ahora de este duelo entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez, el junior. Atención, parecía que había una polémica entre Ignacio Beristain, Julio César Chávez Jr. y también Ángel Heredia. Destaquemos qué pasó entre ellos, que sí es un chisme gigante, que sí había una disciplina por parte del junior, que se quería bajar antes del otomí, que ya estaba harto, que estaba cansado. Y esto lo declaró de alguna u otra forma Ignacio Beristain, que dijo, no, alto, yo no me bajo antes del centro ceremonial otomí, hasta el 28, porque si no, en ese momento renuncio. Y bueno, el asunto fue el siguiente. Los días de semana, Julio César Chávez Carrasco descansa, es decir, el domingo, para ser claros, el domingo bajó a la Ciudad de México y desde ahí, platicando con Ángel Heredia en un recado telefónico, le pide que ya sea el momento de bajar del centro ceremonial otomí para tratar de estabilizar un poco el trabajo de la altura, con la intención de no generar fatiga. Este mensaje también se lo manda Ignacio Beristain y a Ignacio Beristain salta como diciendo, no, no es el momento, no podemos dejar el centro ceremonial otomí. El asunto es que no era en la fecha que pedía el junior. El acuerdo con Ángel Heredia, el preparador físico, después de una plática con Ignacio Beristain, fue decirle, vamos a dejar el centro ceremonial otomí justamente algunos días antes del 28. ¿Con qué intención? De generar justamente no una fatiga muscular en Julio César Chávez Carrasco y buscar velocidad, como lo han hecho en algún momento con Juan Manuel Márquez. Incluso Ángel Heredia le decía a Juan Manuel Márquez cuando se preparaba con Pacquiao que era una exageración ir justamente al Nevado de Toluca a tantas ocasiones porque generaba debilidad en sus músculos y empezaba a generar también fatiga. Esa fatiga terminaba por hacer daño. Tienen que hacer un proceso gradual de ir dejando la altura con la intención de llegar al 100% justamente para el duelo en Las Vegas Nevada. Me parece que han llegado a un acuerdo. Me parece que dejarán justamente cinco días antes de partir, antes de la Ciudad de México. Estarán ya dejando el centro ceremonial otomí con la intención justamente de empezar a trabajar en esa velocidad. Dice Ángel Heredia que él está perfectamente claro que llegarán en 169.5 libras o 170 para llegar al pesaje al 100%. Uno ha visto fatiga en el Junior, lo ha visto trabajando bien. En el caso del esparreo parece que están trabajando lo que Nacho Brista impide que es sobre todo frecuencia de golpes. Dicen que están lanzando cerca de 90 golpes por round, lo cual es importante. Julio no lo hacía desde hace mucho tiempo. Sigue siendo tan incógnita lo que pasa con Canelo porque está encerrado en un búnker como él acostumbra hacer. Pero la verdad es que suena interesante que la preparación de Julio genera consistencia. Esa polémica ha quedado atrás. Ignacio Bristán, Ángel Heredia y Julio César Chávez Jr. siguen trabajando bien y con un ánimo importante, interesante de cara al duelo justamente el 6 de mayo. Así que les mando un abrazo y nos vemos pronto para seguir platicando de este duelo.